Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un tubito de golf y estamos aquí en una partida con el máximo de gente permitido En el juego, o sea, en una partida el máximo son 16 personas y estamos aquí en una partida ¡Ojo, ojo! ¡Uno, en uno! ¡Oh! El ojo que todo lo ve Bueno, lo dicho chicos, somos... Mirad, mirad, mirad esto, mirad esto, mirad, 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 mirad Le tengo que dar hasta para abajo para poder ver todos los jugadores, mira, madre mía Somos 16 personas, que es el máximo de gente que puede haber en una partida Así que eso, vamos a jugar aquí con... con el máximo de personas que pueden entrar en una partidilla a ver si conseguimos ganar Como que de primero de 16 personas... Me explota un ojo, te lo prometo Bueno, realmente explotaría la pelota porque me explota un ojo Vale, ¿cómo voy? Soy la única persona que la ha metido en uno, eh Hay personas... Ah, no, no, también la ha metido George, un chaval llamado George George, cruni Vale, a ver, vamos a ver esto porque aquí hay que hacer un tiro Vale, nos la jugamos No, voy a... voy a asegurar y voy a hacerlo en tres, ¿vale? Voy a colocarme aquí y ahora ya desde aquí la metemos fácilmente No quiero jugar, mira, la verdad Quiero ir a lo seguro porque esta partida va a ser muy... Espérate, vamos a hacerlo de hecho en plan tirando ahí, rebotando y entrando Que es más fácil, ahí está ¡Perfecto! Hay que tirar por lo seguro, chicos La partida es larga, o sea, son 18 hoyos Y vamos a tener que jugar estratégicamente porque somos muchas personas Y aquí puede la gente liarla mucho He pensado ponerlo con colisión Pero he visto que había muchos suscriptores dentro de la partida Bueno, muchos no, habrá como dos o tres Y he dicho... Cuidado, porque en GTA la gente ya más o menos se comporta No me empujan mucho, pero en Goldfit Habrá que ver a la gente si se comporta, ¿no? ¿Sabes? Bueno, en fin, vamos para allá, chicos A ver si conseguimos ganar esto, ¿cómo vamos? A ver, recuento de mancador Voy primero con cuatro puntos El segundo con seis Ok Vale, aquí puedo realmente intentar chocarme con la tablita Rebotar Ahí está, ahí está Y me paso medio circuito Mientras todo el mundo se baña en la bañera esa Yo me lo paso del tirón, ¿sabes? Uy, ese hoyo estaba bugueado, ¿verdad? Ah, no, no Está bien, está bien, está bien Vale, vale, pues la metemos Es que he visto yo un poquillo de agua Y digo, verás tú que este es el típico loyo El tip de típica hoyito El cual, pues, empieza la pelota Y nunca entras, ¿sabes? Y te quedas tú en plan Ok ¿Sabes? Como está la pelota ahí, pues, en el hoyo Vale Uy, uy, esta persona yo creo que Yo creo que se cree que está jugando a Fortnite En vez de a golfing, la verdad Pero bueno Vale, y esta Yo creo que si me concentro mucho Podemos conseguir ganar A ver, es complicado Uy, esa persona, esa persona Madre mía, George Y este se supone que era el que iba a segundo ¡Qué la madre que me parió! ¡Ojo! Madre mía Le está costando al pobre Vale Hola, Ani Hola, Slugar Están ahí A MacDDS Un saludo también, hermano Que están ahí en el chat Jugando a la bar de villagos Mando un saludo desde aquí Desde el vídeo Cracks Vale, voy primero Con 6 puntos Segundo con 9 Eh... Vale Voy a meterle un buen Voy a meterle un buen tortazo aquí A ver qué pasa Simplemente por... Ah, me caigo para atrás ¿En serio? No entiendo yo muy bien Porque cuando le da fuerte Caes para atrás Me de para adelante, la verdad No lo termino de Comprender, ¿sabes tú? No tengo ni idea Comprender, pero bueno Hemos perdido aquí un tirito Pero bueno, tampoco Tampoco vamos a llorar ¿Sabes tú? Vale Por cierto, me he puesto La bandera de España Que hay muchos suscriptores españoles Que actualmente me ven Y... Hombre, también quiero ponerme La bandera de mi país En algún vídeo, ¿sabes? Que me pongo siempre La bandera de otros países Que también me apoyan un montón Pero he dicho Bueno, voy a poner la bandera De mi país En algunos videitos también Vale, vamos a meter en 4 Y me he puesto también El gorro de vikingo Y con el ojo, mira Queda un poco extraño Por cierto, le he cambiado al ojo Lo que viene siendo El color de la skin Si os fijáis O sea, le he cambiado El color de la bola Y al cambiarle el color de la bola La bola no cambia de color Solamente cambia el ojo Y queda guay, tío Si se lo pones azul Pensan ponérselo verde Y molaría ¿Qué le pasa a esta persona, tío? Uy... Esta persona, una de dos O está jugando En vez de con un ratón Con un ladrillo O tiene peor internet Que en una cueva De Arabia Saudí Básicamente Y este que se llama bot ¿Sabes? Que en verdad no es un bot Es una persona Pero se pone bot para... ¡Uy, qué guay! Ese gorro de vikingo ¿No? Chicos, ese gorro de vikingo ¿Es igual que el mío? No, no, no Ese está más guay Claro, mirad el mío El mío no vale nada En comparación con ese Vale, le metemos aquí ¿Ha visto el mío? Es pequeñito ¡Uy, qué suerte que tengo! Tío, cómo mola el gorro de vikingo Ese, anda Está guapísimo, ¿eh? Así como con... ¡Ojo! ¡Ay! Con de estos de... Con cuernos de toro, tío Me gusta ¿Vamos? Jope, hermano Esta es la típica montañita La cual, dices tú Me cago un poco en mi vida ¿Sabes? Porque parece una tontería Pero... Pero al final Tu cabeza, tu cerebro Termina explotándote un poco ¿Sabes? No sé cómo... Perdón, fue el retraso, chicos Nada, que estaba quedándome con vosotros Que en verdad hago así Y la meto del tiro Que nada, chicos Ay, de verdad ¿Cómo os lo creéis? Os creéis que estoy aquí fallando Porque soy malísimo Y en verdad hago así Y os lo creéis de nuevo, ¿eh? Pero nada, chicos Que ya estaría Mira, que hacemos así Rápido Chicos, os prometo Que no sé qué cojones Me ha pasado con esto, ¿vale? Me acabo de poner En quinta posición Tío, soy tonto, de verdad Soy muy tonto Vale, un momento Que mire una cosa Vale ¿Cómo vamos? 16 Lleva el primero Y yo llevo 19 Vale, tampoco va tan mal la cosa Uy Voy a meterle Más o menos fuertecillo Pero para quedarme aquí encarado Para tirar por otro camino De hecho, porque Jugarse de aquí A tirarlo todo de una Es un poco Loco Que te estás Oh, Dios Era tú, voy a pasar por aquí Vale Entonces tenemos que encarar Perfectamente Que guay, tío La estela esa de la bala La tengo comprada, tío Me la quiero poner para un vídeo Me voy a meter un poco más fuerte ¡Jope, hermano! La estoy liando y todo Por no ponerme bien Bueno, pasa nada, pasa Falta todavía bastante para el tía, chicos A ver Ahí está Venga, bien, bien, bien Bien, bien Dime que tengo Vale, tengo ángulo encima Espero no, espero no ¡Me he quedado en un hoyito! ¿Qué? Mira donde me... Venga ya, tío Tío, es que Por culpa del hoyito Me he quedado en una cosa así Como una especie de hoyo Y no podía hacer nada, tío De verdad Vaya mierda de vida Bueno, ahora hacemos recuento de embarcadores Chicos, vamos a enseñar las pilas Si queremos ganar Creo que aquí suma muchos puntos La verdad Pero bueno Soy el primero Dice el suscriptor Dani nos apaliza a todos Dice otro Pues no, amigo De momento ahora mismo Estoy un poco mal La verdad Estoy un poco en la mierda Vale Este hombre siempre se queda el último Si os fijáis Uy, que va súper lagueado Va en la mierda, eh Ojo Uy, amigo Uy, los lagazos que mete Esto, Dios mío Creo que está jugando en una cueva Este hombre Recuento Vale, voy quinto Con 25 puntos Efectivamente Y el primero con 22 Vale, 3 puntos de diferencia Tampoco Tampoco es para llorar Por donde entramos, chicos Espérate Vamos hasta aquí Vale Mejor ir, por ejemplo Por aquí Creo yo Bueno, me tengo por aquí Quiero comprarme el gorro ese De vikingo guay Que he visto antes del chaval ese, eh ¿Dónde está el...? No sé dónde está Lo habrá metido ya, supongo Está súper guay, tío Ese gorro de vikingo, tío Con los cuernos súper grandes Yo creo que es el gorro más grande que hay, eh No lo sé Quiero comprar un gorro que sea súper grande, tío Que ni parezco una pelota, ¿sabes? Quedaría guay Vale Vamos a esperar que todo el mundo la meta Vamos, hermanos Ojo al tiro de este hombre George, casi Este hombre lo metió de una al principio Si os fijáis Habría que verlo Cómo lo metió, tío Ahí va, ahí va Vamos, George Vamos, George You can... Uf, 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 George De verdad que daría lo que fuera Por ver cómo esta persona metió El primer hoyo en uno, eh Daría lo que fuera, tío O sea, la verdad Ha sido súper fuerte Lo ha rebotado en 20.000 lados Y ha entrado en toda la postra, seguro Vale Uf, se vienen los complicaditos, eh Vamos a hacer un recuentito Voy cuarto con 27 El primero con 25 Ok, falta... Eche dos puntitos Vale, creo que sí Tiro ahí Y reboto contra la pared Puedo meterla en el hoyo directamente Vamos a ver Claro, mañana por la tarde, Dani Mañana por la tarde A las dos y media, más o menos A ver, vamos a hacer así Y avanzamos por... Aquí me va a hacer reaparecer, de verdad Creo que aquí me va a hacer reaparecer Me va a hacer reaparecer, tío La madre que me parió Un poquito más despacito Esa es buenísima Mmm Vale, voy a intentar colocarme Para meterla en el hoyito No, demasiado fuerte Dime que por aquí puedo meterla Uf, un poco la mierda, eh Aquí no... Vale, pues, a ver Creo que si le pego Ahí la meto Joder, que mierda de cálculo, tío Vaya mierdón de persona que soy, tío Te lo juro Bueno, creo que aquí me van a sacar Un poco de distancia Lo he hecho bastante mal, la verdad A esta persona le está costando un poco ¿Esta era el que iba primero? No lo sé, bueno, ahora lo veremos A ver, a ver, a ver Ahí va ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena! Madre mía, que todo a la vez Parece que había un imán en el hoyo Vale, chicos, recuentito Primero... El primero va con 30 puntos Y yo voy cuarto con 33 Vale, tres puntos de diferencia, ok Vamos a ver, tío Si consigo hacerlo ya guay Vamos a meterle ahí bastante fuertecito ¡Uy, qué pena no haber pasado por aquí! De una hora Voy a tirar justamente Creo que se tira allí bastante fuertecito Así ¡Ay! Esa es buena, esa es buena, esa es buena ¡Adiós! Que hay que entrar por ahí dentro Vale, vale, vale Pues tiramos aquí contra esto Para encararnos Y ahora aquí le voy a meter tal tortazo a la pelota Que vais a flipar Mira, atentos, eh Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Y va adentro, genial Vale, bien, bien, bien Venga, chicos, bien Me gusta Qué locura este hoyo, eh Es como el hoyo caracol Caracol hoyo Ahí está, madre mía La que se está liando aquí en un momento Dios mío Dios, 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 Dios Todo el mundo ya a tope Todo el mundo ya a tope, chicos Es que hay turbos, en verdad O sea, no hace falta ni darle fuerte Porque ya esto, una vez que entras Es fácil ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, vamos, hermano Que no tenemos todavía Uy, ese no ha entrado, ¿eh? Se ha rebotado ¡Ha rebotado! ¡Qué mala suerte que tiene el pobre, tío! Ha rebotado, tío Ha llevado la suerte Vale Ahí va otro Eso es Vale, pues Ok Vamos a ver el marcador, chicos No sé cómo va a ir ahora, ¿eh? Me pongo primero con 37 puntos Ok, brothers Primero con 37 puntitos, ¿eh? Genial ¿Dónde está el hoyo? Vale Ah, no, primero no O sea, realmente no Realmente voy a empatar con otros tres O sea, no os rayéis Hola, hola ¿Qué dices? Chucuyo, chucuyo Bueno, bueno, bueno Vale, ¿cuántos hoyos faltan? Falta la mitad Vale, vale, ok Ok, hermano Vamos a ver Aquí vamos a intentar hacer un tiro Jope, que no paro de moverme hacia la izquierda Tío, ¿qué le pasa a mi ojo? De verdad Vaya ojo más revoltosillo Vámonos Dime que saltas No, no saltas Una pena, pero bueno Vale, vale Tranquil, hasta aquí no te demos prisa Tío, ¿qué le pasa a mi ojo? Que siempre se pega aquí a la zona esta No lo entiendo Vale, ojo Puede que entre con el turbito ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué suerte aquí! Aquí sí que me voy a poner primero, creo yo, ¿eh? Creo que me voy a poner primero aquí Por un punto, por dos Pero primero me voy a poner Confío, confío ¡Ojo! Madre mía, madre mía Vaya tortazo Yo confío, pienso y Quiero creer que sí que me voy a poner primero Vamos a verlo ahora Ahí va, se siente Buen tiro, buen tiro, buen tiro Hermanos, buen tiro Ok, ok GG, GG, GG Vale, vamos a ver Creo que me pongo primero Efectivamente No, triple empate De 40 puntos Triple empate Julio, espérate ¿Dónde hay que caer exactamente? Vale, voy a intentar hacer un tiro El cual sea Creo que Vale, esa es la alarma de mi alrededor Ahora la quiero, tranquilos Vale, tranquilos Que se supone que a esta hora me iba a levantar Pero como siempre Pues me levanto mucho antes Porque soy súper responsable Claro Tío, por lo menos cojones Tengo que caer, hermano Por aquí Ah, vale, vale ¡Uh, qué guay! ¿Esto no? Parece el hueso de un dinosaurio ¿Esto? Vale ¡Oh, uh! Tenta meterle aquí un buen tortazo A ver si tengo suerte ¡Shh! Te imaginas, tío Habría estado guay No te muevas más Vale, de aquí la meto fácil No rayes Además el hoyo es bastante grande Así que hacemos así Fuertecito Y va adentro ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Venga, venga, venga! La peña es buena, ¿eh? La peña es buena La peña lo está haciendo en muy pocos tiros Y me está turbiando esto Porque verás tú Que al final No consigo ganar Y yo quiero ganar La primera partida de juego Contra 16 personas, tío Sería feliz Uy, este, uy, este Bueno, qué suerte, qué suerte Que ha tenido que rebotar en el palo ese Y se ha conseguido quedar ahí Estabilizado para meterla fácilmente Uy, amigo Con lo grande que es el hoyo Juega tela Dale fuerte, crack Vamos, crack Todos estamos contigo ¡Tú puedes! ¡Ese es mi niño! Vale, chicos Venga, recuentito Vamos a ver cómo va la cosa Y me pongo primero por un punto ¡Vamos! Voy con 44 puntos primero, chicos Bien Siempre lo digo porque Como vosotros no lo podéis ver Porque tenéis mi cara Pues eso Vale Ay, dime que me deslizo Y entro No, verdad Ojo, me sigo deslizando No, no, no Pues nada, le damos flojito ¿Qué cojones he hecho, tío? Vale Y ahora aquí Vale, tenemos que entrar Vale, tenemos que entrar En el cofre Entonces lo que vamos a hacer es A ver, a ver cómo se hemos hecho Vale, voy a Tirarla ahí Fuertecito Voy a rebotar Aquí, ahí está Y me voy a encarar perfectamente Para el cofre Le llega a dar más fuerte Y habría entrado directamente al cofre Pero bueno Tampoco nos vamos a poner Quisquillosos Ahí está Vale, bien Venga, chicos Hay que hacerlo en plan Intentando ahorrar el máximo de tiros Porque como digo Voy ganando por un puntito de mierda ¿Sabes? O sea Esta persona aquí ¿Qué hace, tío? No entiendo muy bien No entiendo por qué está Al principio todavía Mira, qué guay, tío Está guapísimo Me quiero comprar este sombrero, tío De verdad Es que me parece súper Se acaba de ir del servidor Justamente cuando estaba mirando Ese sombrero, tío Me cago en mi vida ¿Qué hacen estas personas, tío? No, que no entiendo Por qué estas personas Estaban al principio, ¿sabes? Yo creo que es porque Le está cayendo demasiada sal en la cabeza Tiene un salero en la cabeza Y por eso está un poco Está un poco turbio Mentalmente Vamos, amigo, tú puedes Ay, de verdad, amigo Que solamente tienes que meterla Vale, venga, chicos Bien, 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 bien Ok Voy ganando por uno Y me siguen dos con 49 Otro con 50 Mira, llevo yo 48 Uno 49 Dos 50 Otro 51 Otro 53 O sea, está la cosa súper apretada O sea Chicos Atentos Atentos, hermanos Efectivamente Efectivamente El primero ha intentado hacer esto A ver si lo meto de una A ver si lo meto de una A ver si lo meto de una Ay, qué pena Habría estado bien meterla del tirón Vale, vale, vale Esto no se considera como trampa Porque realmente es un fallo del mapa ¿Sabes? Esto se llama Inteligencia Me cago en mi vida, tío Inteligencia Pero claro No consigo cerrar el nivel, tío Que parezco tonto A ver Dani es repijo Ese es el tiro Bien, vale Bien Vamos, hermanos Hay que ganar esto Me cago en todo Es que tal cual he visto el hoyo Donde estaba y en la altura He visto una rampa Digo, ya está Se va a pasar el circuito Quien yo sé ¿Sabes? Esto me lo paso yo de un salto Como un cangurro a tomar por saco Pero esto Tengo un mapa para jugar con Rangel Muy guay Un mapa el cual Os voy a hacer un despoiler Para la gente que haya llegado Hasta esta parte del vídeo Dejar un like Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo Tengo un mapa de golfi Para jugarlo con Rangel Ese sí que lo tengo que jugar con Rangel Porque va a estar súper gracioso Que es un mapa Que son 18 hoyos, creo Y en cada hoyo Obligatoriamente hay que meterlo de un tiro Si pegas un tiro Y te quedas en cualquier zona El mapa te hace aparecer al principio Son mapas obviamente Que no son muy difíciles Pero tienes que meterlo de un tiro Sí o sí ¿Sabes? Es buenísimo, tío Es buenísimo Y creo que puede estar muy bueno Grabarlo con Rangel Ya lo traen Está súper chulo Y... Y tengo ganas de jugarlo con él No, espérate Porque estas personas aquí Están un poco... Que no dan ni una Venga, amigo Tú puedes Ay, Dios santo del señor Verás tú hasta que esta persona Meta la pelota ¿Sabes? Es que le va súper lagueado No me gusta a mí No me gusta a mí Que no podamos echar Desde dentro de la partida A alguien ¿Sabes? En plan Me gustaría poder hacer así Y echarlo por ejemplo Porque es que esto lo que hace Es retrasar En plan el vídeo ¿Sabes? Que da un poco pocho Pero bueno No podemos hacer nada ¿Qué le vamos a hacer? Otra vez, tío Vale, menos mal que ya Va a hacer 14 Ahí está Se acabó el tiempo Vale, venga, chicos ¿Cómo va la cosa? Recuento de marcadores Madre mía, tío Cago mía Esta persona con el lag Por favor, para ya Por favor, voy a llorar Mamá Tengo miedo Vale, a ver Recuento de marcadores, hermanos Voy primero con 52 Y el segundo con 54 Saco dos puntos ¡Sí! Vale, voy a pegarle aquí Bastante fuerte, ¿vale? A ver qué pasa ¡Ay! Vale, voy a pegarle fuertecito Voy a pegarle fuertecito ¿Vale? A ver A ver, ese tiro Ese es bueno, ese es bueno ¡Ah, qué mierda aquí! Ojo que me piñan, tío Por culpa de intentar hacerlo Rapidito, tío Soy muy manco Dice el que estaba Ante el laggeado Manco no eres, tío Lo que pasa es que vas un montón De laggeado y así Súper difícil, tío Chicos La estoy cagando Lo sé, soy consciente de ello Soy muy consciente Puede que me arrepienta De esto que estoy haciendo Ahora mismo aquí Esa es buena, esa es buena Esa es buena, esa es buena Esa es buena, vale Pero creo que me arrepiento Porque lo he hecho En muchísimos tiros, tío La verdad Vale, ya está Lo he hecho muchos tiros La verdad Creo que lo podría haber hecho menos Si lo llego a hacer Lentito Vale, vamos con este señor Con su súper gorrito Que da guay el contraste De la pelota azul Y el gorro súper fusionado Vale Mira qué guay este Con su... ¡Ay, ay! Que se ha querido Se ha querido hacer el guay ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Que te ha querido hacer el guay Te has comido una buena mierda Madre mía, tío Adiós Bueno, ya que este juego Lo me tiran para Play 4 ¿A que sí? Estaría muy guay, tío Un jueguecillo así de golf Para Play 4 Vale Pues vamos a ver Ok, quiero ver a ver No puedo ver ¿Quién va último? Uf, el suscriptor este, tío Vale, voy primero Por un punto, chicos Bien Analicemos aquí Uf Un mapa un poco Largo, ¿no? Vale, tiramos aquí Para encararnos aquí un poquito Me he encarado un poco Como en la mierda La verdad Es que no sé dónde está el hoyo Ah, vale Que el hoyo es este de aquí arriba Ok Ok, my brother Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Con tranquilidad, hermanos Tenemos que entrar ahora por ahí Entramos de una Ese es el tiro Y además me he encarado Buenísimo Buenísimo Buenísimo, papurris Vamos, que nos vamos La fallaré encima Uf, tío Me ha faltado poquísimo Me ha faltado poquísimo Para fallarlo, la verdad Vale, chicos Pues perfecto Aquí vamos a tener que esperar El minuto que queda De por dios Porque la peña no creo yo Que se lo pase Vamos, angelitos Estamos todos contigo Contigo, sí, atento Ahí está mi angelito Mira, mira, mira El angelito Ahí va con el balón en los pies Y ninguno lo podría detener Lo meterá del tiro ¡No! ¡Olé! Mi angelito Madre mía Qué grande este hombre Dios mío Qué grande esta persona Vamos ahí con el hombre De la sal Venga Ostras, que queda otro más atrás Madre de Dios Santísimo del Señor Ahí va el otro Ahí está La verdad es que El mapa está tirado Me gusta el mapa Porque es así Simple Y me mola Ojo, ojo Vale Vamos ahí, compañero Uy, está caladito En tirado En once Vale Ok, chicos Vamos a ver el recuentito Sigo primero por un punto Uf, que está la cosa Madre de Dios Cómo está la cosa ¿Qué hay que hacer aquí? Es el último nivel Ah, Dios mío Que faltan tres hoyos, chicos Hermano No entiendo Te lo prometo Tengo que caer Allí delante Ah, vale Tengo que caer aquí delante Vale, vale, vale Ok, ok, ok Ok, ok Madre mía, madre No puede ser No puede ser No puede ser Que yo acabe de hacer Lo que acabo de hacer ¿Qué? Cojones Mira, all in one Dice uno Sí, sí Tío Madre de Dios Vaya oyaco Que acabo de meter Aquí voy a sacar punto, eh Aquí me pongo a 5-7 puntos Seguro de distancia Es que he tenido mucha suerte Es que he tenido mucha suerte O sea, madre de Dios Santísimo del Señor Ostras, tío Es que he volado He caído en la tabla Perfecto He caído mucho por el camino Que había que ir Y ha sido hoyo en uno, tío Del tirón Flipante Flipante, hermanos Pues nada Vamos a ver esta peña Es que, claro Realmente A ver si, por ejemplo ¿Por qué este tío no entra por aquí, tío? Amigo, entra por ahí Que es lo mismo, ¿no? No sé exactamente A ver cómo va el mapa Claro, el mapa Si entras por aquí detrás Te caes aquí Ah, no Pero puedes avanzar por aquí, claro Ah, no Pero tendrías que volver a subir por aquí Uf, claro Es que, claro Mira, he tirado Es que atentos al hoyo que he hecho He tirado desde aquí He volado por aquí He rebotado aquí He caído en el del medio Aquí justamente He metido canasta Ha robado y ha entrado justo en el hoyo, tío Ha sido brutal O sea Muy brutal, la verdad El hoyaco que acabo de meter Vale, ¿quién falta? Falta esta persona Que no, no, no se caza aquí todavía La verdad Vamos, amigo No tú puedes Mira, si la meten uno Le doy 100 euros ahora mismo por Paypal, tío Si la meten le doy 100 euros Amigo Acabo de perder 100 euros Madre de mi vida Dice uno Vale, chicos Faltan dos hoyos, eh Yo no por nada Dos hoyos Y voy ganando de Cinco De cinco, hermanos Sí, brothers De cinco ¿Dónde está el hoyito? Estras, pues no sabía yo Vale, creo que si hago así La puedo meter No, no, no Espérate Ah, vale Que el hoyo está aquí Vale, es este que está aquí atrás Vale, vale Pues mi tiro es perfecto realmente Mi tiro es muy perfecto Ahora hacemos aquí Un rebote aquí bonito Ahí está Para encararnos perfectamente Estupendísimo Y lo hacemos en tres Y esto yo creo que nos lo llevamos, eh Tío, o sea, flipas, eh O sea, como yo gané esto ¡No! ¡Ah! Vaya mierda, tío Vaya punto acabamos de perder aquí, tío Madre que me parió Como gano una partida Contra 16 personas Aleatorias del mundo Que acabo de meter aquí De verdad Que es que Me pondría muy feliz Y la demás que la gente Lo está haciendo muy bien O sea, no llega a ser Por el hoyo uno Que acabo de meter Y estaría súper apretado ahora mismo O sea, la peña es buena, ¿sabes? La peña es muy buena, tío Pero bueno Parece ser que la cosa Se encamina bastante, eh Vamos a ver cómo termina esto Ahí va Slayer Que es el que va segundo Vale Vale, pues ¿Quién falta? Yo aquí me mató, hombre, tío Que está al principio del nivel todavía Pero, amigo Está intentando hacer la ep No podría No me lo podría creer yo eso Ah, tío, espérate Espérate Que como lo haga del tirón Yo qué sé A lo mejor me voy del planeta, ¿sabes? Madre mía, chicos Estoy intentando hacer la ética, tío El loco Nada, chicos Que me voy a dormir un ratito, ¿vale? Venga, hasta luego Tío, hermano Todo por culpa de esta persona, tío Esta persona está haciéndolo Es que además Creo que se queda hasta Hasta O sea, no es tira Para que Cuando terminemos todo La cámara vaya hacia él Y él salga en el vídeo, creo Creo que lo está haciendo por eso, tío Y lo único que va a conseguir Es que No juegue más, ¿sabes? O sea, en plan En la siguiente partida que lo vea Pues lo voy a tener que expulsar Porque si hace eso, pues No mola, ¿sabes? Lo entendéis, ¿verdad? Pues eso ¿Viste? Lo está haciendo a posta, tío Está tirando despacito a posta Ay, en fin Bueno, chicos Disfrutemos del paisaje De Goldfit En vez de esta persona Parece que va con un tractor Dice uno De Hard One Vale, falta uno Y voy ganando De seis Esto creo que está ganado, ¿eh? Espérate Vamos asegurando De todas maneras ¡Oh, Dios! ¡Uh! Esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado principalmente Porque es que ¡Uy, uy! Voy a coger caminos Si voy a coger caminos Bastante Larguito Vale, pero al menos Han puesto una tabla ahí al fondo Por si acaso te pasas Pues te chocas contra la tablita Y pues ya estaría ¿Sabes tú, no? ¡No! Complicado De manejar aquí la potencia, tío La manera que me trajo Vale, a ver, a ver Último hoyo, chicos No me gustaría a mí Aquí hacer 14 Te lo juro Vamos a hacerlo ya con cabeza Por Dios ¡Uf! ¡Uf! ¡No! Ahora sí Vale, venga Bien, bien, bien Con cabeza, chicos Aquí 14 No podemos hacer ni de coña Vale Nada, nada ¿Cuánto lleva el segundo? Lleva 5 ¡Uf! Lo va a hacer menos Es menos que yo Pero ya no le da tiempo a pillarme Pero lo va a hacer menos que yo, creo yo, ¿eh? Ahí está He ganado, chicos ¡He ganado! ¡Señor de 15, putitos! ¡Tío! Partida ganada contra 16 personas ¡Tío! Es que mirad esto Mirad esto, tío 16 personas O sea, la madre que me parió, tío Que se habrán ido algunos Al medida que ha ido pasando la partida Se han ido, se han ido Pero bueno Al principio éramos 16, tío O sea, flipas, ¿eh? Victoria contra 16 personas ¿What? ¡Hola! ¡Dios! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Bueno, pues nada, chicos Vamos a esperar a que se termine esto Vamos a poner ahí GG en el chat Cuando termine Bueno, a ver si es que termina algún día Porque la peña Esto se va a acabar por tiempo Con este nivel Dani, me queda un tiro Venga, vamos Suerte Jeje Como la meta tiene que parcer el pecho Le falta un tiro, ¿eh? Si no hace 14 ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Uy! Dice no Pobrecillo, tío Ha caído dentro Pero se ha salido ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte, hermano! Pues ya salía, chicos ¡Victoria, eh! Contra 16 personas Tío Brutal, hermano Brutal, tío Brutal, tío Ha sido brutal Además a dos puntos del segundo El segundo era buena tela, ¿eh? Voy a poner ahí GG Ahí está Y nada, chicos Pues... Muchas gracias por haber visto el vídeo Dejad muchos likes Si queréis más vídeos así guays Y nada, pues lo he dicho Muchos likes Suscribiros al canal Que tenéis el botón justamente abajo Espero que os suscribáis Todos los que estéis viendo este vídeo Y nos vemos en el próximo video, hermanos Os envío un saludito Un besito Y... Adiós Os quiero mucho